Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar organizado por GESDocumen desde su división de GD Legal. Mi nombre es Laura y os voy a presentar el webinar de hoy, que es el último de la remesa de estos cuatro que hemos estado haciendo en las últimas semanas y está dedicado a las claves para el cierre del impuesto de sociedades 2015. Y vendrá de la mano de Eduardo Espinosa, abogado de GESDocumen. Durante el webinar, como siempre, ya sabéis que tenéis un chat a la derecha en el que podéis ir haciendo las preguntas sin llegar al final para que las podamos ir contestando mientras vamos haciendo el webinar o bien al final también se dejará un turno de preguntas y las podéis hacer como siempre. Las preguntas que no os dé tiempo a responder hoy hasta las 5.30, pues las podéis enviar siempre en la encuesta que tenemos al final, que se pueden colgar en nuestra web o bien, si lo preferís, se colgarán de forma privada y os las enviaremos por email. También tendréis una encuesta donde también nos podéis dejar la opinión del webinar y sugerencias para otros webinars, para que hagamos otras remesas. En cuanto al material de hoy, en cuanto acabe el webinar, al cabo de un rato recibiréis un email con la presentación y también a partir de mañana o pasado tendréis en nuestro canal de YouTube el vídeo para poder volver a ver el webinar. Y ahora sí, os dejo con Eduardo en el webinar de hoy, Claves para el cierre del impuesto sobre sociedades 2015. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este programa de hoy. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Creo que ahora ya hemos solucionado el problema que teníamos con el micrófono. Vuelvo a empezar. Como estaba diciendo, esta es la cuarta sesión de esta serie de webinars que hemos preparado en relación con varios temas de ámbito fiscal y laboral. El objeto de la sesión de hoy es el impuesto sobre sociedades 2015, cuyo cierre lo tenemos ya ahora a principios de durante el mes de julio, este es el día 25 y, como comentaba, así es verdad que aplica la nueva ley del impuesto sobre sociedades que se aprobó en 2014, como gran novedad, que es el primer ejercicio en el que se tiene aplicación esta ley. Por otra parte, ya veremos durante la presentación que, al ser el primer ejercicio, todavía hay muchas medidas transitorias que son de aplicación a este cierre. De esta forma, la presentación va a estar estructurada en varios bloques. El primer bloque será de todas las medidas que se contenían en la ley del impuesto sobre sociedades de 2014, en vigor desde el 1 de enero de 2015. Vamos a ver cuáles son las que van encaminadas al ensanchamiento de la base imponible, el tema de tipos de gravamen, también una gran novedad que es en relación con las medidas para evitar la doble imposición, cómo se ha unificado el sistema, incentivos fiscales, cuáles son los nuevos que son aprobados por la ley y los que se mantienen de regímenes anteriores, medidas de la lucha contra el fraude, qué ha pasado con los regímenes especiales que había en la ley, algunos se han modificado, otros se han suprimido, y por último, otra serie de medidas que pueden tener cierta incidencia en la liquidación del impuesto. Bueno, la presentación, que ya cuando la paséis, la recibáis, ya veréis que es muy completa, no me voy a detener en todos los puntos, pero sí vamos a hacer una visión general. Como os he dicho, este nuevo impuesto sobre sociedades de 2015 viene a raíz de la aprobación de la ley 27 de 2014, que sustituye al Real Decreto Legislativo de 2004, que era el que estaba en vigor hasta el 1 de 2015. Se hacen algunas modificaciones importantes y también se hacen algunas otras concreciones o apreciaciones, como por ejemplo sería el tema que se entiende por actividad económica, sobre todo para el tema de arrendamiento de inmuebles, entidades patrimoniales y también especialmente para aquellas que son las sociedades civiles, entidades de atribución de rentas, que todas aquellas que tengan objeto mercantil pasan a ser sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades. Y a partir de 2015, 2016, ya sería sujetos pasivos del impuesto y tendría que presentar su declaración. Bueno, entrando un poquito más en la materia, lo que sería ya el tema de la liquidación del impuesto, vamos a ver cuáles son las principales medidas que ha tomado el legislador a la hora de modificar impuestos sobre sociedades. Y, por ejemplo, el primer bloque sería lo que se ha determinado como el ensanchamiento de la base imponible. Esto viene a ser como una contrapartida, porque es verdad que siempre cuando se vendió la reforma del impuesto sobre sociedades se vendió como una menor tributación, porque es verdad que los tipos bajaban, pero como contrapartida hay cierto ensanchamiento o ampliación de los conceptos que conforman la base imponible. De esta forma, se produce una compensación entre el menor tipo y los conceptos o los importes que se deben integrar a la base imponible. Asimismo, tenemos lo que sea un tema de imputación temporal, los elementos patrimoniales y también sobre los gastos, que son como los tres pilares fundamentales en los que se basa el ensanchamiento de la base imponible. La imputación temporal, que hay un tema de gastos no reducibles que se tendrá que ver cómo se hace su reversión, y también el diferimiento de la integración en la base imponible de las rentas negativas producidas intragrupo. Esta medida viene a evitar ciertos abusos que se estaban produciendo hasta el momento, por lo cual, para aflorar pérdidas y dejar de tributar, se vendían inmuebles, por ejemplo, dentro del mismo grupo. Entonces, una sociedad tenía un gasto y producía una pérdida que podía ir compensando con beneficios futuros. Esa medida se ha corregido y funciona de la forma que, hasta que ese inmueble no sale del grupo, por ejemplo, no produce la pérdida. En relación con los elementos patrimoniales, también otra de las grandes medidas es la simplificación de las tablas de amortización, que ha pasado de 640 elementos a 30. Es verdad que las anteriores tablas eran enormes y muchos de los elementos no se utilizaban. Y actualmente se han simplificado a 30 elementos, que al final, durante todo el proceso que fue de consulta durante la reforma, este aspecto no recibió ninguna consulta, por lo cual, se estima que con esos 30 elementos es suficiente para amortizar todos los activos que haya en la sociedad. También se eliminan los deterioros de activos, es decir, ya no se puede deteriorar nada, excepto lo que son los deterioros de existencia y los de los créditos comerciales con los requisitos establecidos por la normativa. También se eliminaron los coeficientes de corrección monetaria y la transmisión de inmuebles. Y también, como he comentado, el régimen para las ventas dentro del grupo mercantil, que tiene ciertas limitaciones. Y, por último, en relación con los gastos, se pone el foco, también siguiendo la normativa de la OCDE y la normativa BEPS, el tratamiento de ciertos gastos financieros, que se arrabajaremos posteriormente. Se limitan los gastos por atenciones a clientes, como el máximo del 1% lo importante de la cifra de negocio. Y, por último, se fijan los criterios para considerar deducibles la retribución de los administradores. Entrando un poquito en cada uno de los bloques, pues, como hemos dicho, el tema de imputación temporal, pues, la actualización del principio de vengo adaptado al plan general contable y la reversión de los gastos deducibles fiscalmente, que al final son no deducibles fiscalmente durante un tiempo. Ese gasto, si después se genera un ingreso, ese ingreso tampoco sería computable. Al final sería la reversión de esa no deducibilidad del gasto. Y, diferentemente, la integración de la base imputible de las ventas producidas en el grupo, como ya comentaba anteriormente. Por los elementos patrimoniales, pues, igual. La simplificación de las tablas de amortización, la eliminación de los deterioros de activos, es decir, todos aquellos activos gastados que se podían deteriorar, como inmuebles o maquinaria, etc., ya no pueden deteriorarse. Los únicos que se pueden deteriorar son las existencias y los créditos comerciales. Con el límite de los créditos comerciales son deducibles siempre que no sean partes vinculadas, que tengan una antigüedad superior a 6 meses, para entidades de reducida de dimensión, con el 1% de importancia de las cifras de negocios. La eliminación de los coeficientes de corrección monetaria y luego también el nuevo régimen de ventas dentro del grupo firmercantil, que es lo mismo que hemos dicho antes. En relación a este bloque sí más importante, que es el que trata sobre los gastos. Así, con los gastos financieros, se ha hecho un análisis exhaustivo de aquellos instrumentos que se utilizaban como cierto abuso. Entonces, se han analizado el tratamiento de instrumentos financieros como fondos propios, el tema de los préstamos participativos, las operaciones denominadas LBO, que es una limitación, que después veremos un ejemplo práctico para que se vea bien, que es la limitación adicional a la reducibilidad de gastos financieros, y luego son las denominadas operaciones híbridas. Todo este tipo de limitaciones que hay de los gastos financieros lo que trata de evitar es que se cargue a la sociedad española con un endeudamiento excesivo o haya ciertas operaciones, como serían las operaciones híbridas, que producen un gasto en origen y no computan como ingreso en destino, con lo cual se evita la tributación en todo caso. Con las atenciones a clientes, pues lo he comentado, que se ha limitado al máximo el 1% de importancia de la cifra de negocios y las retribuciones de administradores, el criterio para su deducibilidad, que ya quedó fijado anteriormente, es en relación con lo que establezcan los estatutos y que sea aprobado por la normativa contable. En relación con la compensación de las bases imponibles, hay dos grandes novedades. Una que es que no hay ningún tipo de... se elimina la limitación temporal para su compensación, que hasta el ejercicio de 2015 eran 18 años, pero como contrapartida sí se establece una limitación general para la compensación de las bases imponibles negativas. Así, esta es una de las medidas que es transitoria y se mantiene durante 2015, que sería que durante 2015 se mantienen las eliminaciones para compensar las bases imponibles negativas como anteriormente, es decir, aquellas entidades hasta 20 millones de euros no tienen limitación, entre 20 y 60 millones de euros al 50% de las bases imponibles previa y a partir de 60 millones de euros al 25% de las bases imponibles previa. Pero, a partir del ejercicio de 2016, se establece una limitación con carácter general. Si es verdad que la ley aprueba un límite cuantitativo del 70% de las bases imponibles previa, para el ejercicio de 2016 es del 60%. Y, por otra parte, se establece como un forfé, un importe mínimo que siempre podrá aplicarse, que es de un millón de euros. Asimismo, dado que las bases imponibles negativas ya no tienen límite temporal de compensación, se amplía el periodo que pueden ser comprobadas por la Administración tributaria. Hasta ahora aplicaba el mismo periodo general de prescripción, que eran cuatro años. Sin embargo, tanto para las bases imponibles negativas como para las deducciones, como vemos posteriormente, ese periodo de comprobación se ha ampliado a diez años. E incluso la norma establece qué ocurre una vez transcurrido ese periodo de comprobación de diez años, que también se pueden comprobar las bases imponibles negativas de ejercicios más allá de los diez años, pero ya una comprobación más limitada, que sería la acreditación posterior, que es cómo se probaría esa base imponible negativa una vez transcurrido los diez años de comprobación que tiene la Administración, pues aportando la autoliquidación de la ejercicio en el que se generó esa base imponible negativa y las juntas anuales depositadas también de ese ejercicio. En la siguiente diapositiva podemos ver lo que sería la limitación de los fondos de las amortizaciones, que vemos que pasa de antes que eran unas tablas enormes a ahora una tabla más sencilla en la que se especifica claramente cuáles son los elementos y al final son los elementos que siempre se han utilizado, se establecen ciertos métodos de amortización, que son los mismos que existían hasta antes, coincidente lineal, el pendiente, el número de dígitos, también puede aprobarse el plan de amortización especial con la Administración o bien que lo justifique el contribuyente. Luego la libertad de amortización, que sigue existiendo para determinados tipos de sociedades o sociedades que hagan determinadas actividades, como por ejemplo la DIMAP-D. Y luego se establece también un régimen transitorio para que aquellos elementos en los cuales no encajan en ninguno de los nuevos, pues que puedan encajar o establecer un tipo distinto. Bueno, entrar en el bloque, uno de los más importantes sería aquel de la limitación de los gastos financieros o el foco que se ha puesto sobre los gastos financieros. Así tenemos el tratamiento de los instrumentos financieros como fondos propios, lo que son los préstamos participativos y las operaciones de LDO, que es la limitación adicionada a la reducibilidad de gastos financieros. El tratamiento de los instrumentos financieros y de los préstamos participativos va muy de la mano porque lo que se quiere evitar es que a través de este tipo de vía se, uno, se retribuya ciertos rendimientos como si fuese interés en el capital cuando en realidad al ser participación de la sociedad debería tratarse como si fuese una participación en fondos propios o no dividiendo los rendimientos obtenidos. Y por otro, también el tema de los préstamos participativos, que es una financiación al final vía aportaciones a fondos propios, porque el préstamo participativo que lo hace uno de los miembros de los socios de la sociedad se ve que no será recuperable a largo plazo y al final lo que se pretende es que ese tipo de aportaciones compute como fondos propios. ¿Qué contrapartida tiene esto? Pues que la deducibilidad de los gastos derivados de este tipo de préstamos no sean deducibles fiscalmente, es decir, los intereses de un préstamo participativo no serían deducibles. Y por último, el bloque de las operaciones LBO son aquellas en las cuales, esto lo podemos ver más fácilmente en la siguiente diapositiva, en la que se ve cuál es el ejemplo de la situación con la que está duchando la agencia de Puntreo o la normativa con esta medida. Este era el caso en el cual una sociedad extranjera adquiría una nueva sociedad española y a esa adquisición de la sociedad española adquiría mucha deuda. Esa deuda después se la aportaba a la sociedad española y el objetivo de la constitución de esa sociedad española no era otro que adquirir una sociedad operativa realmente de negocio en España, que en este caso estamos en el paso dos, sería la sociedad XSA. Finalmente, cuando la sociedad primera, la NIUCO, que ya tiene toda la deuda, compra a la sociedad XSA, podrían formar o bien un grupo de consolidación fiscal o acabar haciendo una fusión. Con lo cual, si llegamos al paso cuatro, la sociedad que era operativa, que tenía un negocio en funcionamiento, que no tenía ninguna deuda, está asumiendo la deuda de su propia adquisición. Si al final hemos llegado bien por consolidación fiscal o bien por fusión, a que la sociedad operativa soporte ese gasto. Y con esto, ¿qué es lo que se quiere evitar? Pues que este tipo de deudas, como eso estaba aplicado en la diapositiva anterior, no puedan ser soportadas por la sociedad adquirida o la sociedad que era operativa. Solo se establece una excepción, que es cuando la deuda alcance un máximo del 70% del precio de adquisición y se reduzca proporcionalmente durante el plazo de ocho años hasta que alcance el nivel del 30%. Este caso sería en el que podría aplicar, no aplicaría esta norma. Bueno, el tema de la base impunida negativa, ya lo hemos visto antes, lo hemos comentado por encima. Aquí tenemos un poco más de detalle de cómo funcionaría. Como he dicho, con clases generales, a partir del 1 de enero de 2015, lo que establece la norma es que esté limitado del 70% la base impunida previa. Sin embargo, tenemos dos regímenes transitorios, uno para 2015, que era de 20 a 60 millones del 50%, más de 60 millones del 25% y en 2016 el 60% lo va a hacer impunida previa, siempre con el forfé de un millón de euros. Ya se ha establecido también en la norma que no computan para este límite las rentas correspondientes a la quita o espera de sociedades que estén en situación de concurso de acreedores, que además antes también solo era para sociedades y acreedores no vinculados, ahora también se puede considerar para entidades del grupo. Y luego también está la normativa como de cierre, que sería cuándo no podrían ser compensadas las VINs y es para el caso en el que una sociedad quiera otra con VINs previas que no hayan sido satisfechas. Hasta la aprobación de esta norma, decía que no hubiese tenido ninguna actividad durante los últimos seis meses, ahora ya se ha reducido a los últimos tres meses, y que también realiza actividades en ejercicios posteriores, que sea una actividad patrimonial o que esté dado de baja de índice de entidades porque no tenga actividades de varios ejercicios. El siguiente bloque que vamos a ver es el tema de tipos de gravamen, que como hemos dicho es una de las grandes medidas anunciadas a Pumbo Platillo por la reforma fiscal, por el cual se reducía el tipo de gravamen que teníamos hasta 2014 del 30% al que establece la norma del 25%. Lo que pasa es que no es una bajada de una única vez, sino que se ha hecho una aplicación gradual de la reducción, así que en el ejercicio de 2015, que es el que vamos a liquidar ahora, tenemos un tipo del 28, y en el 2016 del 25. Y lo mismo ha sucedido con el tipo de retención con carácter general que aplicó entre sociedades, que era del 20 en 2015, bueno, hasta el 12 de julio, que se aprobó la medida de anticipación de la reducción, que pasó hacia el 19 y medio, y en el 2016, que era del 19. Luego también está el tipo reducido para entidades de nueva creación con actividad económica, que es del 15% entre los dos primeros ejercicios en los que obtengan beneficio. Y luego aquí hay otros tipos para otro tipo de entidades que son más residuales. Otro aspecto que también tiene incidencia, lo que pasa es que ya todos los pagos fraccionados de 2015 pasaron, era que durante los pagos fraccionados también se mantenía en el régimen transitorio anterior al 1 de enero de 2015. A partir de 2016, ya durante los pagos fraccionados, ya aquellos que van por el método de base corrida aplican el tipo de 17, y aquellos que van por el método de cuota aplican el tipo de 18 sobre la cuota de último impuesto presentado. Estas son medidas que también aplicaban durante 2015. Por último, en el siguiente bloque, tenemos el tema de qué ha sucedido con la regulación de la doble imposición, que se ha unificado el sistema. Hasta el momento, hasta la entrada en vigor de la ley 27 de 2014, había dos regímenes. Una parte de exención y otra parte de deducción de doble imposición. Además, también se limitaba, había diferencias entre los que eran nacionales, porque la deducción de doble imposición aplicaba a aquellas participaciones que se denominaban no significativas, o sea, había una deducción parcial de 50%, cuando la participación era inferior a 5%, y de 100% cuando era superior a ese importe. Pero no aplicaba para los no residentes. Entonces, ha habido varias decisiones de la Comisión Europea, por las cuales se establece que había discriminación, y se ha decidido acabar con ese sistema. Así que, el sistema que aplica con carácter general ahora para eliminar la doble imposición es el de exención. Se mantiene también la deducción para determinados casos y la regulación se encuentra en cuatro artículos, lo que sea el 21, el 22, el 31 y el 32. El 21 y el 22 son los de exención, uno por dividendos y rentas de viola, la transmisión de valor representativo de fondos propios, entidades residentes o no residentes. El 22 para las rentas obtenidas a través de establecimientos permanentes. Y luego el 31 y el 32, que sería para dedicar la doble imposición cuando sean otro tipo de rentas las que se obtengan. Lo que sí se elimina a partir, como ya he comentado, a partir del 1 de enero de 2015, nada no es aplicable, es la deducción parcial que había para aquellas participaciones inferiores al 5%, que otorgaba una deducción del 50% del impuesto soportado, con lo cual, sí se produce cierta doble imposición, aunque se ha considerado que son participaciones no significativas. Pero bueno. Analizando cada uno de los bloques que compone el sistema para evitar la doble imposición, el primero de ellos sería la sección sobre los dividendos y pluripalías de la transmisión de participación en la entidad no residente, del artículo 21, que más o menos viene a reiterar los requisitos que existían anteriormente, pero cierta modificación. Bueno, se exige la participación mínima del 5%, que antes no se exigía, antes podía ser mayor o inferior al 5%, lo único por la limitación de la aplicación de la deducción. Y también aplica siempre que el valor de adquisición de esas participaciones sea superior a 20 millones de euros. Aquí lo que hay que tener ahora mucho cuidado, y así lo ha establecido el legislador, es que para esa participación mínima del 5%, hay que hacer, sobre todo en el caso de grupos de entidades en el cual los dividendos proceden de varias sociedades. Hay que analizar toda la cadena de participación, y en cualquier caso, la participación directa o indirecta, tendría que ser al menos del 5% para poder gozar o poder aplicar esta exención. Muchas veces pasa que, claro, a lo mejor de la entidad directamente participada se tiene el 100% o el 50%, pero esa a su vez participa en otro que participa en un 25%, ya sería el 12,5%, y así se va diluyendo la participación. Entonces, si el origen de, o una parte del origen de los beneficios que se están repartiendo proceden de una entidad en la cual no tenemos una participación indirecta al final de al menos el 5%, esa parte no daría derecho a aplicar la exención. Luego, el requisito de mantenimiento que durante un año que sean entidades que sean no residentes o que en el territorio donde sean residentes haya un impuesto de naturaleza idéntica o análogo al impuesto sobre sociedades con un tipo nominal mínimo del 10% o que haya un convenio de doble imposición con intercambio de información. Se elimina la aplicación de la exención para las entidades que son pasivas son aquellas patrimoniales que no tienen ningún tipo de actividad y las transmisiones de participaciones pues lo mismo, también las ganancias que quedaban exentas. A su vez, se ha aprovechado esta reforma para hacer nuevos repartos en el concepto de reparto de dividendo porque la agencia tributaria también había advertido que había ciertos supuestos de fraude en los cuales se hacían repartos de dividendo encubiertos mediante otras figuras mercantiles como serían reducciones de capital o repartos de la prima demisión. De esta forma se establece que en el caso de que una sociedad que tenga fondos o reservas suficientes para repartir un dividendo y lo que haga sea una reducción de capital o un reparto de la prima demisión se entenderá que ese reparto aunque mercantilmente sea considerado reparto de la prima demisión o reducción de capital finalmente tendrá o sea fiscalmente tendrá la consideración de reparto de dividendos y a futuro si se reparten dividendos pues si se ha cubierto ya la totalidad de las reservas que eran susceptibles o los beneficios susceptibles de repartir pues ya no habrá doble tributación. Luego lo que hemos comentado también anteriormente a los préstamos participativos no generará un gasto fiscalmente deducible en la pagadora y no se aplicará tampoco la exención del reparto de dividendos que al final en la otra entidad acaba registrando un gasto o se produzca una menor tributación. El siguiente bloque que tenemos sería el que hablaría de la exención por las rentas obtenidas extranjeras a través de un establecimiento permanente y sería el que aplicaría para los rendimientos que se obtienen por un establecimiento de extranjero que al igual que tiene que haber estado sujeto a un impuesto idéntico análogo al IRPF al impuesto sobre las sociedades no se integraría en el pero no se integran a su vez las rentas negativas salvo que procedan de una transmisión o cese en este caso cuando se obtengan rentas negativas por un establecimiento permanente esas rentas deberán ser eliminadas y si posteriormente se obtienen rentas positivas cubrirían esas rentas negativas y una vez cubiertas ya podrían considerarse exentas y el concepto de establecimiento permanente también se establece se desarrolla con carácter más detallado en el propio artículo 20 apartado 3 en el que se analizan ciertas figuras que hasta el momento eran dudosas como ciertos agentes de representación o sobre todo de ese tipo de representantes que tienen poderes para vincularla a las entidades por otra parte mantenemos las dos deducciones para evitar la doble imposición la que se denomina imposición jurídica en que se elimina la menor de las dos cantidades o el impuesto satisfecho en el extranjero o el impuesto que hubiese generado ese ingreso genera ese ingreso al integrarse la base imponente del sujeto pasivo y luego que la administración como ya hemos anticipado tiene derecho para comprobar esa deducción durante 10 años y transcurrido el plazo desde los 10 años mediante la autoliquidación y las cuentas anuales depositadas y por su parte luego está la deducción para evitar la imposición económica internacional que se ha dividido en participaciones en beneficios también se exige que sea sería el caso en el que no podría aplicar la exención pero sí puede aplicar la deducción con lo cual también se ha sido una participación mínima de 5 por ciento mantiene durante un año no pueden ser aplicadas por entidades pasivas y en las transmisiones de participación de la propiedad pueden tener derecha de deducción y las pérdidas tienen que computarse o compensarse para que no haya un doble beneficio pasando al bloque de lo que serían incentivos fiscales es verdad que durante la la tramitación de la ley se anunciaron dos grandes medidas como serían la reserva de capitalización que aplica para todas las entidades y la reserva de nivelación que aplica para aquellas entidades que antes tenían la consideración de entidades de reducida dimensión es decir que su importancia de la cifra de negocio es inferior a los 10 millones de euros la reserva de capitalización es una figura que lo que pretende es incrementar los fondos propios y entonces lo que se haría sería que con el beneficio obtenido durante un ejercicio se dotaría una reserva disponible con el máximo de un millón del 10% de la base imponible y otorga a su vez un derecho a un importe de reducción del 10% del incremento de los fondos propios en este caso por ejemplo tenemos aquí un beneficio de 100 la dotación de reserva disponible sería un millón y entonces la reducción que tenemos en la base imponible del 10% sería en 100.000 con lo cual la base imponible se reduciría hasta 900.000 y la cuota pasaría de 250.000 en el caso de que aplicase el tipo del 25% a 225.000 ahí tenemos ya una reducción del 10% y luego tenemos también la otra contrapartida que es la reserva de nivelación que aplica para las que son entidades de reducción de dimensión que puede aplicar las dos que es anticipar pérdidas de ejercicios futuros hasta 5 años es decir la la entidad puede tener que una reserva indisponible y llegar a anticipar hasta las pérdidas de los próximos 5 años lo que ocurre que si esas pérdidas no llegan a materializar o no se producen habrá que regularizar la situación y devolver aquella cuota que no se haya aprovechado más un incremento de un 5% y los intereses de demora de los ejercicios correspondientes con lo cual al final qué tipo de aplicación tendrá esta medida en el sentido de que ninguna empresa hace su proyección pensando que va a perder salvo que sea una cosa muy concreta y como hemos dicho ambas medidas son compatibles para las entidades que puedan aplicarlas con lo cual pueden llegar a reducir la base imponible pasando de un 25% hasta un 20,25% el bloque de incentivos fiscales se complementa con lo que serían las deducciones es verdad que el paquete de deducciones vigentes se ha reducido en su gran número quedando especialmente cuatro deducciones la que sería la deducción de I más de más I que se mantiene que además se mejora con el tema de la monetización que cuando concurra en determinadas circunstancias se puede solicitar el abono anticipado de la deducción no habría que esperar a tener cuota suficiente para aplicarla sino que transcurrido un año desde que se generó esa deducción y siempre que se mantenga en plantilla media que el importe de la deducción se vuelva a reinvertir y que tenga el informe motivado pues se puede obtener la devolución el ingreso o sea que hacienda de devolver el importe de la deducción siempre aplicando un descuento del 20% y a su vez esto ya existía en la normativa anterior que fue introducido por uno de los reales decretos modificando el impuesto sobre sociedades anterior pero con la ley nueva se ha incrementado el que se llama el sistema de monetización plus con lo cual cuando el gasto de I más D supervió al 10% del importe dentro de la cifra de negocios en vez del límite ser un millón para los casos de gasto de I más D serían de 2 millones más llegando hasta los 5 esto lo podemos ver en un caso que sería el sistema simple una empresa que tuviese un importe neto de cifra de negocios de 50 millones que el gasto de I más D fuese 15 no tuviese base imponible pero la deducción que generase fuese 7 millones y medio al ejercicio siguiente podría solicitar la devolución de esa cuota de la deducción que no ha podido aplicar con un descuento del 20% y con el límite de los 3 millones que también aplica y luego si pudiese aplicar el sistema de monetización plus no serían 3 millones sino que pasaríamos hasta 5 el resto de deducciones que quedan son la deducción por inversiones cinematográficas series audiovisuales espectáculos en vivo y escénicas y musicales luego la deducción por creación de empleo que es por ejemplo el contrato por primer trabajador por tiempo definido menor de 30 años una deducción de 3.000 euros las entidades de con plantilla también para las entidades con plantilla inferior a 50 trabajadores podrán deducirse la menor de dos cantidades cuando contaten trabajadores que estuviesen en desempleo y luego también la deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad cuando está entre el 30 y 65 9.000 euros al año por trabajador y más del 65% 12.000 euros por trabajador y año incremento la plantilla dentro de los incentivos fiscales también se mantiene el régimen de las denominadas entidades reducidas de medición es verdad que antes era más vistoso era más visto ser un arma de doble filo porque es verdad que tenía un doble doble tipo hasta 200.000 euros hasta 300.000 euros el 25% y a partir de 300.000 euros el 30 pero también era como un lastre para crecer porque claro crecer o facturar más te suponía que ibas a pagar más impuestos pero junto con esa medida había otra serie de medidas que pueden seguir aplicando como sea libertad de amortización o la amortización de elementos nuevos con ciertos límites que aquí están reflejados con lo cual aquellas entidades que sigan siendo consideradas entidades reducida de dimensión es decir que facturen por tanto de cifras de negocio inferior a 10 millones de euros puedan seguir aprovechándose de este régimen especial en relación con la lucha contra el fraude hay una serie de medidas o de interés por la administración en la lucha contra las prácticas del leales como sería el treaty o el shopping la revisión de los productos híbridos que son aquellos que a lo mejor genera un gasto deducible por ejemplo sería el caso de un préstamo concedido por una entidad no residente a una entidad española que generaría un gasto por IES por los intereses pero a lo mejor conforme a la normativa de origen de la entidad concesionaria del préstamo eso no tendría la consideración de intereses sino de dividiendo y por normativa interna a lo mejor no aplicaría no se integraría la base imponible con lo cual se produciría una desimposición porque ni tributaría el ingreso en destino y a su vez se genera un gasto en origen que sea en España luego para la norma de aquellas sociedades que no tienen medios o las rentas pasivas que son aquellas rentas que se obtienen sin ningún tipo de actividad y también se traduce las que son permitidas con los regímenes especiales que hay dentro de la ley de impuestos sobre sociedades la mayor modificación que se ha producido es con el régimen de consolidación fiscal que también a consecuencia de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea aunque no condenaba a España pero sí es verdad que ha habido casos que condenaba a otros Estados miembros como Francia o Holanda se ha permitido a partir del 1 de 2015 que para el cómputo de la participación mínima del 75% sea también indirecta a través de sociedades extranjeras así por ejemplo en el caso que aquí vemos pues antes estaba el recuadro simboliza las sociedades que están dentro del grupo de consolidación fiscal antes del 1 de 2015 teníamos por ejemplo la sociedad XYZ que está en España pero solo podían consolidar XY porque YZ está participado a través de una sociedad holandesa entonces X no tiene una participación directa de al menos el 75% de la sociedad Z sin embargo con la modificación de la norma la sociedad Z al tenerse en cuenta la participación indirecta a través de sociedades no residentes sí entraría dentro del grupo de consolidación fiscal esto bueno volviendo un poco a la posición anterior esto también fue objeto de revisión porque puede ser que muchas sociedades a lo mejor que hasta el momento no estaban en consolidación porque eran todas hermanas de una sociedad extranjera ahora sí puedan reunir los requisitos o sociedades que están aplicando el régimen de consolidación fiscal y como bien es sabido para formar parte del régimen no es una opción elegir las sociedades que pueden formar integrarse o no sino aquellas que cumplen los requisitos obligatoriamente tienen que pasar a formar parte del grupo de consolidación fiscal y entonces a raíz de empezar a computar la participación extranjera se han producido modificaciones en los grupos el otro régimen que también se modifica parcialmente es el régimen de fusiones de decisiones y aportaciones de activos que hasta ahora era un régimen especial o sea había que ejercitar la opción por su aplicación pero se ejercitaba en el 99,9% de los casos de este tipo de operaciones con lo cual ha pasado a ser el régimen general y aunque se tiene que seguir haciendo la comunicación a la agencia tributaria de que se está aplicando en esa misma comunicación se edita y se habría que comunicar que se renuncie a su aplicación en caso de que no se realice esa comunicación se ha impuesto un régimen sancionador que serían 10.000 euros porque la operación no informada y por último el último bloque que establece otra serie de medidas sería pues también que a partir del 1 de enero se mantenían como limitadas ciertas amortizaciones como para el fondo de comercio o el inmovilizado de invasión de vida útil luego también se produce la reversión a partir del 1 de enero de 2015 de medidas temporales como fue la limitación de la docibilidad de la amortización durante los éxitos 2014 y 2013 la actualización de balance que también se produjo en 2013 y entonces a estos efectos se ha aprobado una deducción adicional para evitar el efecto financiero que se produce porque el activo por impuesto diferido que tenían reconocido esas sociedades estaba reconocido al 30% y ahora al producirse la reversión el tipo de efectivo es del 28 en 2015 y del 25 a partir de 2016 con lo cual para evitarse se aplicó una deducción del 5 o del 2% y por último el tema de la deducción por donativos que aunque se mantiene en el 35% conforme a la ley de 49 de 2002 de mencionar algo y ayuda al incentivo a este tipo de entidades sí es verdad que se premia la fidelización cuando se realizan aportaciones siempre a las mismas entidades y además esas se incrementan respecto a la ejercicio anterior entonces sobre la parte que haya un incremento será un tipo superior del 40% a partir de 2016 y del 37 y medio a partir de 2015 y ya nada ya quedo a la espera de vuestras preguntas que me pasará mi compañera la obra muchas gracias la deducción por creación de empleo al final lo que viene a fomentar es el incremento de la plantilla con una serie de requisitos con lo cual habría que ver la plantilla y medio durante el ejercicio anterior cuál es la creación de empleo que se cumplen los requisitos y en base al cumplimiento de los requisitos podría aplicarse el incentivo directamente una deducción en la cuota se aplica directamente y igual cuando son trabajadores discapacitados o sea que es adicional una progresión de empleo y otra además si estos son discapacitados dependiendo de la discapacidad no bueno es verdad que en 2015 todavía se mantiene el régimen bueno hay un régimen el tipo general a partir del año de 2015 es el 28% pero para aquellas entidades que la entidad de reducida dimensión tendrá hasta 300.000 euros el 25 y a partir de 300.000 euros el 28 el 28 Gracias. Gracias.